Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que hablé con vosotros por aquí. Estaba esperando el momento adecuado para pediros disculpas, ¿vale? Para daros una explicación y a la vez una solución. Este proyecto lo empecé hace un tiempo, con Javi Castaño. Empecé este proyecto con muchísimas ganas, con muchísima energía. Pero digamos que esta última etapa me ha estado costando bastante. Además también habían otros problemas que requerían mi atención y podía sentarme únicamente en el canal. Así que decidí dar un pequeño parón, ¿vale? Para poder ocuparme de mis asuntos y volver a empezar con más fuerza. Dicho esto, deciros que sí, que ahora volvemos a empezar. Con muchísima más energía, no solo con entrevistas, con muchísimo más contenido relacionado con el tattoo, con el mundo del arte. No solo entrevistas a tatuadores, sino también mesas redondas, debates, etc, etc. Cosas que iréis viendo sobre la marcha. Además estaré generando contenido también para otros colaboradores. Bueno, un poco de todo ya lo iréis viendo por el canal. No me enrollo más. Deciros que muchísimas gracias por seguir aquí. Mis disculpas de nuevo por el parón. Y volvemos con más fuerza que nunca. Muchísimas gracias chicos. Hasta ahora.